Luis Miguel lo volvió a hacer al finalizar su temporada de conciertos en el Auditorio Nacional, sorpresivamente bajó de su automóvil para agradecer a sus fanáticos como lo hizo dos años atrás. En una lucha cuerpo a cuerpo con su equipo de seguridad, medios de comunicación y seguidores del Sol buscaban a como diera lugar llegar hasta él. Y aunque la prensa buscaba alguna declaración del cantante, él solo se limitó a agradecer. Por unos minutos, el ídolo se mezcló entre la multitud para después emprender la partida provocando la euforia entre sus seguidores. Yo sí le toqué la mano y le dije que lo amo, que lo esperamos pronto y es precioso, precioso. Luis Miguel es guapísimo. ¿No tocó? ¿Quién lo agarró? Yo lo agarré. Lo dijo gracias, gracias por todo. Y fue así como Luis Miguel cerró anoche su temporada en el Auditorio Nacional, a donde volverá hasta el próximo año.